bueno el nuevo concesionero fiat en capital federal estamos en autodrive y estamos con gastón bueno avenida libertador y echeverría libertad 5.900 en el barrio de belgrano perfecto una gran ubicación una gran ubicación donde un lugar donde faltaba un concesionario fiat y autodrive bueno que tiene una trayectoria de más de 10 años en el mar y se ha llevado exacto era cambiando la mampara de acrílico con todos los protocolos nos seguimos cuidando vacunas mediante pero igual no es lo que vería es cierto y eso lo van a ver en todos los puestos en recepción siempre cumplen los protocolos de autodrive cumple protocolos para poder cuidar los vendedores asesores y para los clientes obviamente por supuesto está muy bien gastón 2021 y el fiel cronos que sigue liderando las ventas el vehículo que se fabrica en la planta de córdoba no larga el número uno y tiene sus razones también que nos vas a contar o una de sus razones aparte del diseño del motor de la confiabilidad que todo el mundo que le tiene está contento y fiat de eso le suma lo que nos vas a contar exactamente una forma nueva para poder sacar el vehículo si accesible lo que hoy está haciendo fiat es financiarte el 100% de los vehículos si tanto en crono que hoy es el caballito de batalla que tenemos en la marca que se hace acá en argentina y se entrega muy rápido desde a partir de los 60 días con un mínimo de un 10% para que la gente entienda alrededor de 300 mil pesos ya puede tener su auto en la calle bien eso es contando los gastos de entrega exactamente después tenemos que son otro tipo de cronos con otro tipo de versiones que se puede retirar con un mínimo del 30% de valor del auto y gracias a dios hoy en día tenemos todas las gamas como por ejemplo la toro la estrada la fiori no bueno la picante ahora que vino a inaugurar también un segmento de las pick up en el segmento medio de las pick up que no es la estrada que también tiene un plan que nos vas a contar ahora que ahora que es una pica pequeña ni tampoco es una aplicada de una tonelada como pueden ser las picas más grandes pero una toro dentro de su segmento que de alguna manera inventó y que también lidera cuál es el anticipo que necesitan los clientes para poder retirarla hoy más o menos para que se encuentra los clientes pueden retirar una toro alrededor de los 600 mil pesos ya pueden tener su toro en la calle en el caso de la estrada que es un poco más para la ciudad para poder usarla para la gente que pueda trabajar también estamos hablando que con alrededor de los 500 mil pesos ya puede tener su auto su camioneta su utilitario puesto en calle y con cuotas accesibles cuotas de 20 mil pesos para arriba dependiendo el modelo que elijan dependiendo la versión que elijan ya a partir de ahí ya pueden tener sus vehículos en la calle bien y financiación similar también me decías que hay ya que estamos hablando de vehículos de trabajo para la fiorina un histórico también un furgón histórico dentro de los si el militario hoy en día es uno de los principales vehículos que ganan la plaza es decir también estamos liderando gracias a diosa hoy en día en el mercado hoy que financiamos el 100% de la fiorina y poder retirar los condominios de pines son 560 mil pesos para sacar la fiorina de la calle y con un mínimo del 30% de valor del auto ya puedes tener tu fiorina y empezar a trabajar usarla a gusto acá está el whatsapp de autodrive para cualquier duda cualquier consulta ya sea sobre cronos todo lo strada fiorina que recién nos contaba todo lo que es la gama de fiat y estamos como decías avenida libertador 5900 la libertad 5900 en el barrio de verde grana y concesionario auto drive y también ya cuentan con taller con servicio de postventa exactamente el barrio en el barrio de sabedera es valvín la calle valvín exactamente bien para que estén al tanto de valvín y congreso está el concesionario bien también cerquita estamos a 24 por eso retiran el auto y todo lo que es el servicio de postventa en la calle valvín exactamente fantástico bueno los requisitos me decías también son mínimos para poder ver ahí y ganas de empezar a pagar su vehículo perfecto lo que decíamos recién también son entregas por contrato todo lo que decimos en el programa siempre haganlo a través de un concesionario oficial de la marca como es el caso de auto drive para no tener sorpresas desagradables cuiden sus ahorros cuiden su inversión este tipo de operaciones siempre a través de un concesionario oficial si es lo principal nosotros somos más dicen estamos con el chip en la marca en fsa hoy estamos abriendo este concesionario nuevo y abre una apertura una puerta a varios concesionarios y bueno bueno nada el momento amerita poder agrandarnos y ayudar a la gente a conseguir su primer auto exacto bueno gastón muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en este en este nuevo concesionario fía muchas gracias